Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. La Asociación Dominicana de Profesores ADP afirmó que solo apoyará el regreso a clases semipresenciales donde se cumpla con los requerimientos que hicieron al ministro de educación Roberto Furcar el pasado 3 de marzo. En ese sentido la presidenta de la ADP Xiomara Guante ratificó que es muy importante que los docentes y sus estudiantes vuelvan a estar frente a frente pero que debemos cuidar por encima de cualquier cosa la salud y la vida de nuestra comunidad educativa. En un documento enviado destacó que el ministro Furcar respondió a las exigencias del gremio mediante una comunicación que envió el pasado 23 de marzo donde afirma que él admite que deben cumplirse las medidas que plantea la ADP en cada lugar donde comenzará la docencia semipresencial. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.